Bien, señoras, un anuncio importante. Ustedes saben que hace unos días presentamos el reportaje del señor del señor Villar, Ramón Villar, que padece una enfermedad pulmonar y que debe estar conectado a un tanque de oxígeno 24 horas. Pues, gracias a manos solidarias, gracias a ustedes que se han hecho partícipe de esta noble causa, de las tantas que presentamos aquí. Quiero anunciarles que esa máquina que ustedes ven ahí, ya Ramón, tendrá un tanque de oxígeno lleno que lo garantizó el hospital, pero si es para usarlo ante cualquier eventualidad. Porque a partir de hoy usará esta máquina que cuesta unos 60 mil y algo de pesos, pero que fue donada por una pareja de esposos que vieron el reportaje desde la capital. Entonces, agradecer la solidaridad a todas las personas que siguen llamando, que siguen llevando y donando para los alimentos de Ramón, para los medicamentos que se comprometió pues el hospital a facilitar, igual que el chequeo que le han estado dando al señor Ramón. Así que, infinitamente agradecida por tanto, tanto y tanto. Y agradecer también a Ramón, el comunicador de Vista al Valle, pues que fue quien hizo contacto con este espacio para que realizáramos el reportaje que incluso lo colocamos también a través de Noticias S.I.N.